¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De las cadenas que nos impone el sistema Comprende que solo se vive una vez No te enganches en el ayer Y sueña con tocar el sol Todo es posible con amor Y tan solo vive Vuela vuelto y mañana Cuando ya llegue tu final No habrá arrepentimiento y descansarás Tememos tanto que al morir En realidad nunca vivimos Abre la vida a tus sentidos Y vive Porque una gota del océano Contiene lo mismo que todo el mar Aprende a vivir Aprende a luchar Y vive No dependas de las cadenas Que nos impone el sistema Comprende que solo se vive Eso es así Eso es así Muy buenos días ¿Cómo está mi gente? Linda, bella, luchadora, trabajadora Y apasionada En esta mañanita En esta mañanita De lunes 18 de septiembre Del 2017 Estamos escuchando por allí Un tema muy precioso Y bueno Me encantaría poder explicar La definición de la palabra Precioso, preciado o preciosa Es una palabra muy Parece sencilla Pero en realidad no lo es Y bueno Claro Más adelante En futuros programas Lo voy a poder explicar Porque estamos aquí En este programa Donde se llama Bueno Caminando y escalando Hacia el conocimiento Con tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Y un poquito acerca del tema El tema que estamos escuchando Se llama precisamente así Vuela alto Es la inspiración De mi gran amigo El compositor Adolfo Guevara Camargo Allá en Ciudad de México En el Estado de México Y la voz La voz del cantautor Jorge Aguilar Originario del bello país Salvador Que por cierto Estuvieron también Celebrando su independencia Así como también Nosotros los mexicanos Y bueno Entonces Aquí inicio Aquí iniciamos Este gran programa Caminando y escalando Hacia el conocimiento Aquí estaré contigo Durante una hora Acompañándote Con música Pero también Con información Información Muy suave Pero muy directa Al punto La verdad Que muy directa Al punto Porque recuerda Este programa Se llama Caminando y escalando Hacia el conocimiento Todos los lunes Me acompaña siempre Marcela Mejía Y en ella es Como una Entrenador de vida Y bueno Pero hoy No nos va No nos va A O consejero Como un consejero De vida Una consejera No te puedo decir Espiritual Porque no quiero Que piensen Que estamos haciendo Brujería O que estamos metidos Con religión No, nada de eso Pero bueno Ella ya nos explicó La vez pasada Y nos va a volver A explicar Y bueno Pues hoy no está Marcela Mejía Conmigo No está ni aquí En cabina Ni está en la línea Telefónica O vía Skype Hoy quien está Es a alguien Que viene Representándole Así es que bueno El día de hoy Me acompaña Vía Skype No sé exactamente Desde dónde está Esta hermosa mujer Pero ella es Sol María Bedoya Meneses Ella es quien Me va a acompañar El día de hoy Porque vamos a hablar De un importante tema Que propuso Olivia García De Creative Visual Y bueno El tema de hoy es ¿Quién es el ego? Uy me encanta De hecho Cuando autor Jorge Aguilar Había hecho Esa pregunta De acerca De quién es El ego Y bueno Pues creo que hoy Se le va a responder El otro día Como que no quedamos Muy satisfechos Hoy sí Espero que vamos A tener la respuesta Así es que mi gente Por favor Participa en este video Que ya está corriendo En Facebook Live de Pasiones Latinas Radio Online Y revista Y también Te pido que Si te tienes que ir Entres a www.pasioneslatinasradiotv.com Recuerda La página madre De todas las demás Páginas O plataformas De Pasiones Latinas Radio TV www.pasioneslatinasradiotv.com También Búscanos en la aplicación Tuning Como Pasiones Latinas Radio TV Para gente como tú Así es que bueno Aquí tu amiga Y servidora Elisabeth Bautista Nuevamente Te doy las gracias Por estarme acompañando Ayúdame a compartir el video Y también La línea está abierta 925-349-4173 Te repito 925-349-4173 Y antes de continuar Quiero mandar saludos A toda, toda, toda La gente hermosa Y especialmente A mi amado Jorge Aguilar Que anda por ahí En San Leandro, California Saluditos Muchas gracias Voy por acá Para conectar A Olivia García De Creative Visual Y también A Sol María Bedoya Que ya está lista Para hablarnos Acerca de ¿Quién es el ego? Sí, a ver Si no me equivoqué A ver si ¿Quién es el ego? Queremos saber Queremos saber Así es que vámonos por acá Gracias, 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 gracias Y en un ratito Vamos a Vamos a disfrutar De la música De mis nuevos talentos Aquí en mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Voy por acá Hola 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 Muy buenos días Mujeres hermosas Hola Bueno, este Yo quisiera Yo quisiera preguntar Quisiera preguntar Cómo se encuentran ustedes Pero creo que la pregunta Va a ser un poquito necia Así es que mejor No No Este Bueno Mejor sí pregunto Porque todavía no las tengo En la pantalla Pero un momentito Las voy a poner en la pantalla De mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Pero veo que lucen espectaculares A ver Sol María Primero 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 este Sol María A ver Bienvenida Mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días Elisa Muy bien Gracias a Dios Muy contenta de estar acá Qué bueno Excelente Pues como te digo Lo pregunté solamente Pero yo estoy viendo Que ustedes se encuentran muy bien Y bueno ¿Y qué te puedo decir De Olivia García? Olivia García Quien ha dado un giro De 360 grados Y esta mujer Está hermosa Luce espectacular Y no solamente luce Sino que es que Irradia esa Esa energía Esa fuerza Todo ¿Qué más te puedo decir Olivia? Bienvenida Y muchas gracias Por estar compartiendo conmigo Gracias Elizabeth Gracias ¿Qué te tomas? Esas son unas Hermosas palabras Para empezar El lunes en la mañana Muy amable Gracias Bueno ¿Qué me tomo? Bueno Pues me tomo las gracias Me tomo las gracias Mujeres Muchas gracias De verdad Por estar Estar aquí Con nosotros Con tu servidora Con la servidora De ustedes Elizabeth Bautista Acá estoy en vivo Desde Concord, California Y bueno Y también Gracias a nuestra gente Gracias a nuestra gente Que ya se está conectando Les pido que me ayuden A compartir el video Y bueno En un momentito Voy a ir Para ponerles Completas A estas hermosas mujeres Acá en la pantalla Para que ustedes puedan ver Lo que yo estoy viendo Es Es lindo Ver Todo eso Que dije Ver ese ánimo Ver ese impetu Ver esa fuerza Que nuestra gente Pues se pueda contagiar Así es que En un momentito Pero mientras tanto A ver Este Sol María ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué es esta invitación? ¿De qué vamos a hablar? Pues a ver Pienso que esta invitación Es realmente Como un espacio Una oportunidad Que tenemos De conocer un poquito Un poquito más Acerca de nosotros mismos De entrar un poquito Como en ese interior Que a veces Tenemos tan descuidado Donde hay una cantidad De personajes Digámoslo así Como es el ego Que quizás Es el que Está controlando Nuestras vidas Es el que está Haciendo toda nuestra vida Y ni siquiera Nos hemos dado cuenta De cómo Cómo actúa Cómo opera en nosotros Bueno Gracias Sol María De hecho También gracias a Olivia Que fue quien Sugirió el tema Y me encantó Me encantó Porque la verdad Que creo que Que creo que No sé Que es de De esa parte Donde deberíamos De iniciar Claro Yo no tengo la razón Esa es mi idea Y mi gente lo sabe Muy bien Que siempre Yo comparto mi idea Y bueno Yo espero Opiniones Quisiera invitar Nuevamente a nuestra gente Que está en Facebook Live A que comente Por allí Recuerden que Hoy vamos a hablar De quién es el ego Repito Propuso el tema Olivia García Y Sol María Meneses Está aquí representando A Marcela Mejía Esta hermosa mujer Que ya hemos tenido La oportunidad De tenerla acá Acá en la cámara Directamente En Pasiones Latinas Radio TV Y también Vía Skype Y bueno Pues aquí seguimos Aquí estamos Y vamos a extrañar A Marcela Mejía Pero también muy contenta De tenerlas A ustedes dos O sea No se puede tener Todo lo bueno En el mismo En el mismo instante ¿No? Así es que bueno Olivia ¿Tú qué nos dices? ¿Qué te puedo decir? Que estoy muy contenta Por estar aquí Con ustedes Y empezar a compartir Las cosas Que me En sí me han ayudado Mucho para Para ser quien soy A veces uno piensa Que estás correcto Y que todas las cosas Que te están pasando Alrededor Vienen de afuera Cuando te empiezas A dar cuenta Que no Todo lo que está Pasando a tu alrededor Viene de adentro Y por eso Insistía un poquito En hablar del ego Porque mucha Muchos de nosotros No sabemos realmente Quién es el ego Cómo funciona Y qué Y qué Repercusión Tiene En En nuestras vidas Entonces Yo creo que es Un muy buen tema Para empezar a conocerse Uno mismo Y para hacer Un pequeño examen De conciencia Este Quién actúa En nosotros mismos Quién actúa Si es el ego Si es el espíritu Si es No sé Las creencias Nuestros antepasados Hay muchas cosas Que funcionan En la vida De cada persona Y siento que Empezar a conocer O sea Poner a cada quien En su lugar Es lo más importante Para poder tener La vida Que nos merecemos La vida que deseamos Y que elegimos tener Y para eso Pues Yo creo que Experta en esto Aparte de Marcela Está sola Bueno Olivia Muchas gracias Sol Adelante Por favor Pues a ver Yo pienso que Esto es una oportunidad Muy grande Muy linda Para que Cada uno Vamos encontrando Nuestro propósito Y colocando al ego En el lugar Que le corresponde Como decía Oli Muchas veces Atribuimos A todo lo que nos pasa Afuera Entonces Yo tuve esta situación Porque es que La vida es muy dura Porque es que Es muy difícil Y resulta que Tenemos un ego Que está Con una información En error Porque no No hemos tenido Como esa Esa conciencia De decir Venga A ver Usted está haciendo Esto Para qué O por qué Estoy viviendo Esta experiencia Si mi propósito Es otro Entonces Él nos ayuda A aclarar A saber cuál es Nuestro propósito Pero desde El punto En que Lo Lo reconocemos Y le Y le aclaramos Le hablamos Le expresamos Que no es Él es el que Manda en nosotros Sino nuestro espíritu Y le damos Como la potestad Al espíritu Para que sea Él el que empiece A obrar A crear las cosas En nuestra vida Muy bien Sol María Gracias Y bueno Me gustó también Lo que Lo que dijo Olivia Ella habló De un poquito De sí misma Y yo no sé Si Si ella Me permitiera En En cierto momento Solamente dar Una breve Descripción De la Olivia Que yo conocí En el 2013 Y por eso Al inicio Decía yo Que dio Un giro De 360 grados Porque La verdad Es que Así es Así es Que Olivia Tú me dirás Si no quieres No voy a dar Tantos detalles Pero si quiero Concentrarme Más En la Olivia Que yo conocí Y la Olivia Que hoy veo Que de verdad Me tiene así Como que Con el ojo cuadrado Como dicen Con la boca abierta Y pienso Que este Que todo Todo esto Todas estas charlas Todas estas pláticas Ustedes corrigen Por favor Porque saben Que yo estoy entrando Apenas al grupo De ustedes Estoy apenas Aprendiendo con ustedes Esta parte Así es Que no sé mucho Cómo expresarme Y mi gente Sabe que soy bien Sincera Lo que es Lo digo Entonces Ustedes me corrigen Cuando yo no diga Algo bien Entonces Repito Olivia Este Pienso que Que le han hecho Muy bien Estas charlas Toda esta enseñanza Que ha tenido Con Marcela Con ustedes Y que aparte Que haya ido poniendo En práctica Lo ha captado Y todo Porque es que De verdad El giro es tremendo Así es que Bueno Olivia Ya tú me dirás Y mientras tanto Pues yo quiero Quiero Quedar bien clara Con nuestra gente Exactamente Entonces El ego Y si es algo bueno Es algo malo O no sé También tú Olivia Estás invitada A que nos digas Más al respecto O que le preguntes A Sol María Adelante por favor Sol No Aquí la experta La experta es Sol Ella tiene muy bonitas Palabras para Explicar las cosas Sí claro Tienes permiso De De hablar de mí Ok Voy a hablar Voy a hablar Enfrente de ti Adelante Gracias Olivia Adelante Sol María Por favor Bueno tú decías Ahorita algo El ego es bueno O es malo El ego no es bueno Ni malo El ego es Simplemente Es como Un maestro Digámoslo así Que es el que te Te ayuda a ver Por donde no es Y ya depende De mi ser Entender Que es lo que Él me está enseñando A ver Yo Perdón Yo estoy así Como que un poquito Confundida Porque Están estas palabras Está Lo que es la A ver Cómo se llama Esta palabra Lo que es la dignidad Está El ego Y este Hay otras Otras palabras Se me fueron Las palabras Pero vamos a hablar De ego Y dignidad Mucha gente Cree que es lo mismo O por ejemplo La vanidad Son palabras Que más o menos Van ahí Y yo Yo personalmente Tengo como que Muchos choques Con personas Tú sabes Me relaciono Con muchas personas Y que Creen o creemos Que es lo mismo Entonces quisiera Definir cada palabra Por eso Porque luego dicen Es que eres muy ego Muy egoísta Que no el ego Es eso Que nada más Es el yo El yo Yo sé Yo hago Yo puedo Yo Explícanos por favor A ver El yo Es el ego Cierto Pero el ego No es La vanidad Y la dignidad Sino que es una atribución Que se le da al ego O sea Por ejemplo En este momento Mi ego está Contento Está vanidoso Pero el ego No es así Sino como se comporta El ego Es como Esa parte Que te viene a mostrar Todas esas facetas De vida Que uno tiene Muy bien Y opera Es de la manera Como yo lo informe O no lo informe Porque a veces Nosotros decimos El ego se me coronó Me está haciendo creer Que yo soy la víctima De una situación Por ejemplo Entonces me está dando Una información Para que yo tenga Un comportamiento Y sea la víctima De la situación Pero el ego No es eso Es lo que me está transmitiendo Ok Entonces No es malo No es malo El ego Quedamos claros Sí Total No es malo Porque realmente Es el que me está Ayudando a ver O sea Hay varios caminos Yo tengo varios caminos Para elegir Porque hay infinitas posibilidades Entonces el ego Me muestra Por este camino Por este camino está esto Tú decides Cierto Yo soy la que tengo La posibilidad De elegir Mi soy Entonces Él está Él simplemente Dándome como una información Siendo como ese maestro Que me muestra Por donde sí Y por donde no Bien Muy bien Bueno Este Sinceramente Yo me quedo así Como que un poquito Y no por lo que tú me dices Tú no los estás explicando Muy bien Pienso yo Ahorita voy a ir a revisar Por acá Y vamos a compartir También en la página personal Este video En Facebook Live Y la gente Mi gente Mi amada audiencia Que me escucha Que nos escucha En www.pasionenlatinaradiotv.com Y en aplicación TuneIn Muchas gracias Ustedes no nos pueden comentar Por allí A menos que A menos que quieran Bueno Este Soltar el teléfono Pero eso no es muy Eso no Soltar el volante Perdón Eso no es muy No es muy recomendable Así es que Pueden llamar al 925 349 4173 Y bueno Yo Yo sigo confundida Porque mucha gente O se cree Siempre he escuchado Esto de que Oh Él Él tiene el ego Muy levantado Ella tiene el ego Muy levantado Eso le está creando Daño Los lleva a cometer Errores Como el ser arrogante El ser despiadados El pensar solamente En yo me merezco todo Yo soy el más bonito Soy la más bonita Cosas así Entonces por eso Cuando tú nos explicas Me gusta la explicación Pero me quedo confundida Este Ya me contestarás Pero mientras tanto Quiero saber Que nos quiere decir Olivia Olivia Adelante por favor Mira Este hablando Un poquito Como me lo explicó Marcela una vez Porque tú sabes Este Uno Uno va aprendiendo De acuerdo A la capacidad Que tienes Y yo te digo Honestamente Yo estoy aprendiendo Este Mi despertada Ha sido Ojo a poco Y una vez Y una vez me dijo Mira Haz de cuenta Cuando tú vienes Eliges nacer Este Vienes a este mundo Y Al momento del nacimiento Tu primer respiro Se incrusta el alma En ti El alma Viene siendo El primer suspiro Y al mismo tiempo Se incrusta En ti El ego Entonces El ego No es malo No es bueno Está ahí Pero tú tienes que Aprender A trabajar Con tu ego Para que te Para que te ayude En el desarrollo De tu vida O sea Algunas veces El ego Se corona El ego Se hace grande Y empiezas A trabajar Como dices tú Es el yo El yo El yo soy El yo puedo El yo quiero Sin importarte Los daños Que puedas causar A las personas Que están a tu lado Pero Cuando tú Haces una negociación Con tu ego Lo entiendes No conoces Este Empiezas a tú A trabajar Con tu espíritu Y lo que el ego Hace para ti Son cosas muy hermosas Cuando tú ya Logras educarlo Entonces No es bueno No es malo Pero si no lo conoces No sabes Cómo va a trabajar Contigo Es un poquito Como Marcela Me lo explicó Obviamente Pues En pañales Para mí Y yo se los explico De esa manera Porque Sol Tiene muchísima Información Más acerca de eso Ok Ya ahora Ahora sí Bueno Eso Eso quería Escuchar Y transmitir Compartir Con nuestra gente Recuerden Mi gente linda Que estamos aquí En vivo Desde Concord, California Compartiendo Transmitiendo Esto que se llama Caminando Y escalando Hacia el conocimiento Bueno Esta es una parte Muy bonita De caminar Y a la vez Escalar Excelente Olivia Bueno Este Algo que quieres agregar Sol María Por favor Pues a ver Es que son tantas Como Se juntan En este instante Como tantas emociones Pero la verdad Es que Lo que hoy dice Uno tiene que aprender A vivir con él No a juzgarlo Como bueno Como malo Como me hizo No Es aprender A caminar con él Cuando lo educas Lo escuchas Cuando le das Como oportunidad De expresar En la vida Se vuelve Un maestro Grande Para cada uno De nosotros Y es mirar Hacia adentro Definitivamente Es aprender A escucharnos A nosotros mismos Porque ahí es donde Están todas esas respuestas Muy bien Me encanta Entonces Puedo Puedo ver Puedo ver Que sí Y de hecho Quiero decir Que no sé Si la palabra Es acepto Que sí Es bueno Entonces Yo estaba Créanme Que yo estaba Confundida Yo decía Es malo Ser Este Es malo El ego Y bueno Pero hoy Acabo de aprender Entonces Es bueno O sea Ni es bueno Ni es malo Esa es la palabra No Solamente Que hay que saber Como todo Manejarlo Ahí donde viene El dicho Aquel Y ustedes Corríjanme Por favor De que todo En exceso Es malo La popularidad Ah bueno Ahora Ok Bueno Ya Ya escucharon Mi gente Linda Nos estamos Me estoy educando Por eso me encantan Este tipo de programas Porque no es solamente Para mi gente Es para mí también Yo aprendo mucho Y muchas gracias De verdad Y bueno Este Si yo quisiera Que ustedes me digan Yo sé que ustedes Tienen mucho más Que agregar Que hablar Yo sé que hay mucho De que hablar Así es que Salúdenme por allí Nuevamente A mi gente De Facebook Estamos en Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online Y Revisa Y repito Ahorita se los pongo Por allí En mi página personal También Y se lo vamos A pegar a Olivia Y a ver A quien más Por allí Pero bueno Vamos a ir Con un Con un corte musical Y mientras vamos Con ese corte musical Yo quiero que ustedes Se preparen Porque al regresar Me digan Qué más tienen que decirnos Y aparte También les voy a hablar Un poquito Nomás Acerca de Olivia García Que ahí tenemos Que por cierto Está ahí en su oficina La estoy mirando Que está Ella nunca para ¿Qué me dicen ustedes Mujeres hermosas? A ver Sol A ver Sol Y saludenme a la cámara Por favor A ver Sol Les digo Mi gente Linda Olivia García Está en Bay Point California En su oficina De creativa y visual Ella nos va a mencionar Un poquito al respecto También ¿Y tú dónde estás Sol María? En Medellín En Medellín Colombia Es uno de los lugares Donde está Como digamos Una de las sedes De Marte la Mejía Donde hacemos talleres Atiende consultas Las atiende a las personas De acá O ya Skype también Muy bien Bueno Muchas Muchas gracias Entonces ahora sí Vamos con la música Prepárense Y al regresar Al regresar Entonces Ya me agregan Lo que me tengan Que agregar ¿De acuerdo? Ok Muy bien Muchas gracias Bueno mi gente Linda Continuamos Continúo por acá Vamos con Esto que está por aquí Bándalos del pueblo Originarios Del bello estado De Jalisco Y ellos residen En Oakley California Saludos Martín Contrera Y a todos los integrantes De la banda Muchas gracias Esto es Caminando y escalando Hacia el conocimiento En vivo Desde Concord California Y con estas dos Hermosas mujeres Vía Skype Gracias Ya regreso De Jalisco De Jalisco De Jalisco De Jalisco Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Te platico que ahora vives en mis pensamientos Te platico que ahora vives en mi corazón Ya mañana vendrá el tiempo de que estés conmigo Eso es lo que pido, se lo pido al Señor Te platico que ahora vives dentro de mi alma Esto no es un cuento, yo te hablo del amor Me inspiraste a hablarte y escribirte lo que siento Sochil de mi vida, me robaste el corazón Me despierto y por mi mente te apareces Terminando el día en mi cabeza vives tú Quiero que lo entiendas y también me correspondas Para ser feliz, Sochil, no más me faltas tú Y no más me haces falta tú, mi alma Nunca había sentido tanto amor aquí en mi pecho Sin tener derecho quiero ser tu único amor Tú eres lo que Sochil significa en otra lengua Mira este jardín La temporada de impuestos ya está aquí California Tax Solutions, Rosario y su personal altamente calificado te esperan Llenado y traducción de documentos Somos una oficina multiservicios y estamos abiertos los trescientos sesenta y cinco días del año California Tax Solutions Estamos a tus órdenes En diecinueve cincuenta y cinco Monument Boulevard Suite, cuatro B, Concord, California, noventa y cuatro quinientos veinte California Tax Solutions Llámanos al teléfono nueve veinticinco ocho veinticinco cincuenta y seis veintisiete Somos tu mejor solución para recibir tu reembolso sin preocupaciones California Tax Solutions Vuel monte, llega lejos nadie puede cortar tu vuelo Despegar los pies del suelo no es una locura, es un acto de valor. Definitivamente, definitivamente así es. Volar alto y despegar los pies del suelo no es una locura. Y bueno, por eso mismo estamos aquí en vivo desde Concord, California, en esto que se llama Caminando y Escalando Hacia el Conocimiento. Bueno, estamos, digo así porque estoy por acá con Olivia García y Sol María en la línea de Skype compartiendo acerca del ego. ¿Quién es el ego? Ya lo saben, yo soy la amiga, la servidora de todos ustedes, Elizabeth Bautista. Muy contenta de compartir con toda mi gente linda, bella, luchadora, trabajadora y apasionada. Así es que bueno, vamos por acá nuevamente a ver qué pensaron hermosas mujeres. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se le están pasando? Uy, yo tengo tantas preguntas, soy re que te preguntona, ¿no? No, la estamos pasando excelente. Qué bueno, me da mucho gusto. Tú, Olivia, por favor. Ah, no, pues excelente. Es mi primera vez que estoy en el radio, entonces estoy un poquito nerviosa. Ah, pero feliz, feliz, feliz de estar contigo y poder compartir con tu audiencia eso que estabas diciendo, que tu gente linda, trabajadora y todo eso, pues verdaderamente cuando uno habla y expresa es porque lo que traes dentro es exactamente lo que estás diciendo. Entonces, tú reflejas lo que eres y atraes a la gente que perfecta. Así es que de entrada sabemos qué es lo que eres, Elizabeth, y qué es lo que transmites. Oh, muchas gracias. Bueno, yo también te voy a decir que te tomas y... Oye, ando de copiona, como dicen. Muchas gracias. Y mira, la verdad es que siempre he dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del alma habla la boca. Así es que, bueno, vamos, gracias y vamos a continuar. Yo espero que mi gente participe. Por favor, no se queden callados de la forma que sea, pero participen. Escríbanme un mensajito por allí en el video en Facebook Live. Gracias a los que ya están agregados, los que ya están mirando. Ya se los compartí en la página de Elizabeth Bautista. Saludos también a la gente de LinkedIn, que siempre nos apoya muchísimo con esas comparticiones. Y, bueno, que entran a la página. Así es que vamos a continuar. También la línea abierta en Pasiones Latinas Radio TV, 925-349-4173. Ahora sí. A ver, ¿qué más acerca del ego Sol María? A ver, yo pienso que es como empezar, empezar a conocerlo. O sea, ya tenemos como esa palabra ego. Entonces, cuando nos metemos un poquito en ella, empezamos a entender que hace parte de ese paquete que nos pidieron para vivir en esta tierra. Y que si aprendemos a escucharlo, a conocerlo, va a ser una herramienta hermosa que tenemos para caminar. Y para poder ir cada día conociéndonos, despertando, entendiendo que cada cosa que vivimos en esta tierra es una oportunidad. Y es un regalo que Dios nos da, o que ese ser superior, como cada uno lo quiera llamar, que es un regalo que Él nos da para que podamos avanzar y despertar y cumplir nuestro propósito en esta tierra. Muy bien. Y ya que tú nos dices eso, Sol María, a mí me nace la pregunta. Entonces, ¿cuál sería una forma equivocada, si nos puedes dar ejemplos acerca de cuál sería una forma equivocada del ego y cuál sería una forma correcta de usarla como una herramienta, como dices tú? Nos encantaría que nos dieras un ejemplo al respecto. ¿Perdón? Por ejemplo, cuando hablamos de vanidad, cuando decimos que el ego se nos corona y nos llenamos de vanidad, estamos dejando como que la vanidad supere lo que somos. Entonces, el ego, ¿qué hace? Nos ayuda a entender que la vanidad es necesaria, porque la vanidad hace parte de querernos, ¿cierto? De vernos bien, de sentirnos bien. Pero que no la podemos dejar ir al extremo, o sea, a la polaridad, para que no se convierta en mala y buena, sino que al estar en equilibrio entendemos que necesitamos estar bien, que elegimos venir a estar bien, pero que sí le damos como toda la fuerza y la prioridad a eso, ahí es donde el ego hace como su entrada y no deja que esa otra parte de nosotros creeríamos. Es como cuando nos mostraron esas imágenes de que a un lado tenemos un angelito y al otro un diablito, y entonces nosotros podemos escucharlo todos, o sea, podemos escuchar qué dice el angelito y podemos escuchar qué dice el diablito para centrarnos y decir qué es lo que nosotros queremos realmente hacer y si nos vamos a ese extremo de la vanidad, estamos dejando que ese diablito se corone, o sea, que se corone al ego. Pero si también escuchamos al angelito y nos paramos en el punto y decimos, ah, todos tienen razón, pero yo elijo que voy a estar en un equilibrio ni hacia allá ni hacia acá, sino que voy a escuchar las dos opciones y a decidir cuál es la mejor para mí. Ahí es donde el ego se hace como a un ladito, deja entrar al espíritu y así los dos, de los dos se saca como una conclusión que es la que, como la que yo elegí. Bien, bueno, a mí la explicación me parece muy bien, lo entiendo perfecto, y bueno, si alguien tiene objeción puede preguntar, recuerdo, les recuerdo, la línea sigue abierta, 925-349-4173 también, siempre los correos electrónicos son seguros en administración arroba pasioneslatinarevista.com o allí, si no les da pena y no debe por qué haber pena, pues a comentar por favor en el video que está corriendo en Facebook Live, o proponer de qué más quieren hablar y lo vamos a tomar en cuenta para programas futuros, porque esto solamente es el comienzo de caminando y escalando hacia el conocimiento, pues siempre aquí con María Mejía, que hoy no la tenemos, pero está su representante y está Olivia García, que por cierto, yo veo que, vuelvo a repetir, Olivia ha aprendido mucho, el giro es tremendo. Y por acá está Banquetes de Chuy, dice, él saluda al amigo Polo, bueno, señor Chuy está por allá en Valle de Santiago, Guanajuato, saludos y muchas gracias. Ana Luisa González dice, hola solecito hermosa, saludos para ella también, por favor, donde quiera que se encuentre, y también ella misma, Ana Luisa González, dice, hola Oli, bueno, ahí están, ahí está Olivia y Sol María, bueno, este, eso es lindo, ¿no?, que las saluden, eso es muy lindo, así es que gracias. Y bueno, Olivia, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto? ¿Algo más que tú quieres agregar, no sé, o al respecto de lo que nos explicó Sol María? Ah, ¿qué te puedo decir al respecto de lo que dice Sol María? No, pues, ¿qué dice la verdad? Estábamos hablando del equilibrio, decimos nada bueno, nada es malo, quiere decir que todo en el justo orden, este, funciona perfecto. Cuando uno lo pone en el justo orden, este, ya no, ya no entra la sensación de, de sentimiento hacia el dañar, hacia el dañarte, sino simplemente las cosas son como son y son perfectas. Entonces, eso, eso viene siendo todo, todo, todo movimiento y decisión, perdón, todo movimiento y decisión en equilibrio. Pero para poder, este, llegar a eso, pues, hay que conocernos, ¿no? Muchas veces, este, actuamos, al menos yo en mi persona, actuaba de acuerdo a lo que me enseñaron, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a lo que venía ya, este, como decía, este, por sentido común. Cuando empiezo a entender qué hay dentro de mí, qué existe dentro de mí, cómo funciono, por qué y para qué hago las cosas, este, empiezo a tomar decisiones correctas y con, con el libre albedrío y con las múltiples, infinitas posibilidades, infinitas posibilidades, y yo decía, este, las infinitas posibilidades, ¿qué significa eso? Antes teníamos una dinámica que decía, hay una y mil maneras, y, por ejemplo, una y mil maneras para cruzar una calle, y lo primero que se tiene es caminando, es, oprimiendo el botón de cruzar el semáforo y caminando, o simplemente, sal y corres, o hay una y mil maneras de poder cruzar una calle para cada actitud, para cada acción en la vida, hay una y mil maneras, y no simplemente tienes que hacer lo que, lo que los demás hacen o lo que te enseñaron a hacer tus ancestros, siempre hay que ir, este, innovando y buscando la manera, este, la forma correcta que te funciona a ti como individuo. Y es así, este, como, como funciona el ego, o sea, lo logras conocer, lo logras educar, y logras hacer, este, la vida en equilibrio. Ah, muy bien, me encanta, y sobre todo, que, bueno, es, si me permiten agregar, que lo, algo muy importante es que, que nosotros tenemos el poder de decidir cómo queremos, cómo queremos, eh, actuar, ¿no? O cómo, cómo vamos a, eh, sí, cómo vamos a permitir que nos afecte cada situación, y, y cómo vamos a reaccionar, eso es bien importante, y sabes que, que lo que dice Olivia también me gusta, porque, como dice, no es que, oh, eh, por ejemplo, escucho personas que dicen, es que yo siempre así he sido, es que en mi familia siempre se ha hecho así, venimos con esas ideas tan arraigadas, venimos con, con eso de que, oh, es que mi madre así me enseñó, es que mi abuelita lo hacía, sí, es que mi tía, es que mi familia, o, o incluso cuando, en cuanto a profesión se refiere, o es que mi, en mi familia todos son licenciados, todos, cosas así, pero no, nosotros, eh, nosotros tenemos el poder, y, y la libertad de, de actuar como nosotros queremos, libertad, dije, no libertinaje, eso es otra cosa, y lo hemos explicado muchas veces acá, en la diferente programación de Pasiones Latinas Radio TV, así es que, bueno, ya ustedes me dirán, mujeres hermosas, algo más que me quieran, agregar, mientras tanto, con el permiso de ustedes voy, para agradecer, sí, a mi siempre querida Juanita Olague, en los baños California, que siempre está pendiente de la programación, y nos ayuda a compartir también los programas, y todo lo que aquí hacemos, diariamente, no sé cómo le hace, pero todo lo comparte, y bueno, creo que ella merece un premio, jajaja, Juanita, un abrazo, y también, a ver quién más está por allí, eh, Daniel, Daniel Fierro, no sé en qué parte del mundo se encuentre, pero saludos y muchas gracias, gracias por ese apoyo tremendo, Walter Flores, y el señor Benjamín García, también saludos, muchas gracias, muchas gracias, ahora voy por acá, creo que un colega comentó, a ver, vamos a ver qué dice el señor Jesse de la Cruz, en San José, California, a ver, dice, saludos, bueno, él saluda a mi amado Jorge Aguilar, y también a la servidora de ustedes, muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias, ahí estamos, continúo por acá con Sol María y Olivia García, a ver, qué tienen que decirnos, tenemos todavía, si ustedes gustan, yo tengo 30 minutos para estar aquí, pero ustedes decidan, si ya se tienen que ir, yo las dejo ir en el momento que se quieran ir, ¿por qué? porque sé que la agenda de ustedes es bastante ocupada. Muchas gracias por la consideración, a ver, yo quisiera como esa partecita donde dijiste que nosotros venimos con toda esa información, o sea, a nosotros nos dan un paquete de la información cuando llegamos acá, pero en el momento que nacemos, esa información se deja como a un ladito y se empieza a llenar de la información que nos dan acá, esa información de dónde viene, nuestros antepasados, de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, entonces nosotros empezamos a hacer una cantidad de repeticiones de lo que viene de atrás, y no hacemos como, como, no utilizamos ese libre albedrío que nos dieron, porque nos dedicamos es como a repetir historias y no hacer nuestra propia historia. Bueno, hay una lectura muy bonita por ahí que habla, es una historia que habla de la historia del pescado con la cola afuera, donde todas las mujeres de una familia de generación en generación fritaban el pescado con la cola afuera, hasta que llegó la de esta generación y preguntó, ¿por qué lo tengo que fritar con la cola afuera? Entonces le contestaron, porque así lo fritaba mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, entonces se devolvieron hasta la primera y le preguntaron, ¿por qué hay que hacerlo así? Y ella dijo, porque no tenía una paila grande. Entonces, ¿por qué haces esto de determinada forma? Porque es que así me enseñó mi mamá. Ah, ¿y por qué me enseñó mi mamá así? Porque así le enseñó su mamá. Y venimos repitiendo un mismo error y no nos damos cuenta que nosotros podemos hacerlo de una manera diferente y que se nos va a ser más fácil hacerlo así. Entonces ahí es donde decimos, es que el ego te hizo creer que tenía que ser así porque el ego no tenía otra información diferente, porque yo no me tomé la molestia de conocerme, de saber quién soy, cómo puedo hacer yo las cosas, sino que seguir repitiendo una línea y mi ego se quedó en esa misma línea sin ninguna información nueva. Excelente, excelente, me encantó. Olivia, por favor, gracias Sol María. Y Olivia, dime por favor, cuéntanos. ¿Qué te cuento? Me estabas preguntando y diciendo acerca de los cambios que he tenido en mi vida. Sí, y bueno, entonces ahora antes de eso, yo sé que tú nos vas a decir algo, pues ya las tengo que dejar ir porque pues veo sus caritas, sé que se tienen que ir por eso, si no, no las dejaba ir, ¿no? Pero antes de que tú nos digas, tomaré la palabra y les diré que en el 2013 cuando yo conocí a Olivia García, mi primera impresión fue, ¿cuánto dolor hay en esta mujer? Tenía una cara de siempre cansada, esa sonrisota que hoy le veo, esos ojos brillantes, sí, así, así de brillantes, eso, no, o sea, no, de verdad es que si yo pudiera dibujar a Olivia, este, yo la dibujaba y la ponía en la pantalla cómo era, o sea, su espíritu era cansado, era vacío, era alejado, ella trabajaba y todo, pero siempre como que no, como que estaba, pero no estaba, y yo sé que se esforzaba muchísimo, pero, Olivia, perdón, pero eso es lo que tenía que decir, eso era Olivia, y hoy cuando yo llego hace, no sé, unos dos o tres meses y veo a Olivia, de hecho, desde que ella me contactó, bueno, desde que hablamos en el teléfono, no que me contactó, sino desde que hablamos en el teléfono, escuché, digo, esta será la misma Olivia, la sentí totalmente diferente en el teléfono, y llego allá a su oficina para la cita que tuvimos con Marcela Mejía, y veo a Olivia, yo no paraba de mirarla, digo, así no me regaña, no paraba de mirarla, porque de veras, un gusto tremendo verte como te veo hoy, Olivia, y ahora, tú cuéntanos, por favor. Bueno, es un despertar, simplemente es un despertar, yo recuerdo de las cosas que te puedo comentar, yo recuerdo que un día estaba en mi casa después de trabajar lavando los trastes, y yo me daba por la ventana hacia afuera y decía, este, Dios, yo creo en Dios, decía, Dios mío. Yo también. La vida es así, este, esto es la vida, una rutina, hijos, esposo, casa, trabajo, y todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. A mí no me gusta lavar los trastes, para empezar, yo creo que por eso ahí empezó mi meditación. Y veía por la ventana y veía todo igual. Entonces, yo creo que dentro de mis oraciones, dentro de lo que mi corazón gritaba, empezaron a llegar a mi puerta, oportunidades de cambio. Empecé a encontrar lo que era, a conocer lo que era el libras del río, empecé a digerir lo que estaba viviendo por generaciones, que ni yo misma sabía que lo estaba haciendo por repetición, y los cambios empezaron a caer, a caer solos. Entonces, fue cuando, lo que es la terapia, tú sabes que, como dicen por ahí, hay que hacer terapia, y la gente se asusta, la gente se asusta porque, de entrada, dicen, no estoy loco, yo no estoy loco, yo estoy bien, y ¿por qué terapia? Pero la terapia es como la canasta básica, dice Ana por ahí, la canasta básica, huevos, leche, terapia. Entonces, cuando empecé a ver lo que era la terapia, y empecé a conocer qué había dentro de mí, pues, fue primeramente mucho susto, mucho susto, porque encontré exactamente quién era yo, y no lo podía creer lo que estaba viendo. Volteé a ver al exterior, y todo lo que estaba mal en mi vida, era lo que yo había creado, y yo me la pasaba culpando al sistema, a la casa, a los papás, a mis hijos, a mi esposo, yo culpaba a todo mundo de lo que estaba viviendo, pero realmente era lo que yo estaba proyectando. Cuando me empiezo a conocer a mí misma, y empiezo a hacer los campos necesarios, y obviamente me afecta muchísimo, pero el entender quién soy, el entender qué es lo que quiero, y qué es lo que estoy haciendo, sin juzgar, aprendiendo a no juzgar, me doy cuenta que puedes vivir una vida muy hermosa. En este momento me estabas ahí comentando, desde creativo y visual, desde creativo y visual, yo hago este trabajo, perdón, ya no me quieren dejar hablar, yo hago este trabajo desde toda mi vida, desde niña he sido muy creativa, y he llevado varias etapas en lo que es mi negocio, aquí es mi refugio, aquí es mi creación, aquí es lo que yo puedo dar a mí, desde este lugar, y tenía el negocio de creativo y visual, el cual tuvo que caer totalmente, colapsó por circunstancias, es que yo creé, obviamente yo las creé, no lo podía creer, si yo creé, hice la creación de todas esas circunstancias para que mi negocio colapsara, y estoy volviendo a nacer con un nuevo negocio que se llama Creation Innovations, estamos estrenando este negocio, esperando que nuestros clientes sean los más beneficiados aparte de mí, porque yo haciendo lo que yo sé hacer, me beneficio, y no es un comercial, sino es que es parte de mí, parte de mi esencia, en algún tiempo me ha preguntado alguna de mis hijas, dice, oye mami, y también tu mamá te daba la sopita de esta manera, y yo le decía, fíjate que sí, así me la daba, por ejemplo, por ver lo que decía, la solecita, le digo, así se hace, me la daba, me gustaba mucho, la sopita y ponerle un poquito de limón, le digo, pero tú puedes tomar la decisión de comerte la sopa como tú quieras, eso no quiere decir que le estás dando la oportunidad a tus hijos de ser ellos mismos y de no repetir las... La misma historia. Uh, excelente, y bueno, uy, yo creo que, pues yo prometí, perdón por no cumplir lo que prometo, prometí que ya las dejo ir, pero yo estoy llena de preguntas y emocionada nuevamente, y mire esa sonrisa de sol, me encanta, muchas gracias, verdad que a ustedes también le encanta, mi gente, pues coméntenme por favor, y es que no se trata solamente de sonrisa, se trata de lo que uno transmite, de lo que podemos aprender nosotros, y bueno, ahí está para los que me dicen a diario, es que la vida, eso sí, es que la vida es asá, y me dicen, tú no tienes problemas, verdad, no, tú no pasas por esto, verdad, no, 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 todos, todos llevamos algo, todos llevamos arrastrando algo, pero se trata de eso, de educarnos, se trata de informarnos, y bueno, este, Olivia, gracias por compartir esa parte de ti con nosotros, con mi amada audiencia, yo sé que de mucho va a servir, y podemos seguir aprendiendo mucho más con ustedes, es por eso que, como decía, esto es solamente el inicio, y también gracias por decirnos que ya no es creativa y visual, yo eso no lo sabía, recuerdo, hoy recuerdo que tú me dijiste que estabas en un proceso de cambio, así es que bueno, me tienes que, oye, oye, como te lo digo, me tienes que mandar la nueva información, porque yo necesito compartir esa información, este nuevo renacer, y bueno, pues para que acá mi gente siempre esté informada y sepa a dónde puede ir, dónde los van a atender muy bien, uy, qué más les puedo decir, no es porque ella está presente, y lo sabe muy bien, así es que bueno, gracias Olivia nuevamente, y espero que más adelante puedas compartir más con nosotros, con nosotros, así es que creo que, pues sí, ahora sí las voy a dejar ir, y Sol, ¿algo más que tienes que agregar al respecto, por favor? ¿Algo, algo ya para irnos? Es lo que decías ahorita de problemas, nada en la vida es un problema, es simplemente una oportunidad, y es hacerse responsable de entender que hay en esa oportunidad para poder avanzar, es volver un trampolín para poder salir. Sí, fíjate que sí, de hecho eso es lo que siempre había comentado, y bueno, creo que entonces me encanta saber que no soy la única, más que problemas, yo lo veo como obstáculos, siempre es algo que tienes que brincar, que la vida, como dices tú, que la vida te pone allí, y nos los pone a todos de diferente forma, y de acuerdo a la capacidad que tienes, y es allí donde puedes, donde puedes, este, demostrar, demostrar más que, como digo yo, más que a nadie, a ti misma que eres capaz de saltar, de, de levantar, de, de sobrepasar ese, ese momento, ese obstáculo, como lo acabo de decir, bueno, también, pues ya ahora sí nos vamos, solamente quiero decir, pues nosotros estamos aquí compartiendo, esto es una, más que una entrevista, es una, es una plática, y muy, muy amena, ¿no? pero también hay un propósito, el propósito es de que nuestra gente se beneficie aún más de lo que estamos escuchando ahorita, queremos que nuestra gente sepa más de ustedes, sepa más de, del servicio, de lo que nos comparte Marcela Mejía, y todas ustedes, así es que la información, ahora sí, muy importante la información, por favor. Claro que sí, queremos pues invitarlos, desde, desde nuestro corazón, que se den esa oportunidad, de, de conocerse, de, de llegar a esto, y la idea es que, cuando uno llega, encuentra todo ese tesoro que uno tiene adentro, entonces, las invitamos a talleres, a, citas personalizadas con Marcela, es una terapia, o sea, allí no a uno, a recibir una información, sino a vivir una experiencia, entonces, cada taller, cada cita, cada oportunidad que uno se dé, de, de experimentar esto, es, es un, como un granito de arena más, que, que se va juntando para, para reconocer esa construcción que uno es, entonces, tenemos, desde los teléfonos, donde se pueden comunicar, acá en Medellín, sería el 310, 389, 7367, y dame un segundo, te digo, el otro número, nosotros hacemos talleres, varios talleres en el mes, dirigidos, obviamente, por Marcela Mejía, que es como nuestra, nuestra guía, nuestra, nuestra compañera, la persona que nos ayudaba a entrar, en ese mundo interior, entonces, acá en Medellín, está ese número, y ya les voy a dar el otro, que es de Nancy Vélez, dame un segundo, lo busco, claro que sí, mientras tú lo buscas, yo quiero agregar, que bueno, que también Marcela, visita, como ya lo saben, visita Estados Unidos, visita creo que también México, ya ustedes me, ustedes me, como digo, ustedes me corrigen, y bueno, ahorita mismo, está acá en California, ya casi se va de regreso, pero creo que de eso, nos puede hablar también, un poquito Olivia, Olivia, adelante por favor. Ah, bueno, si como decías, Marcela, tiene varios centros, donde está trabajando, está trabajando bastante, ella da talleres, ahorita en la Florida, está en Miami, está en Albuquerque, está aquí en California, Medellín, Cartagena, próximamente para, mediados de, no, como para abril, vamos a estar, este, en Guadalajara, así es que vamos abriendo nuevos centros, donde la gente, la llama, donde la gente le interesa saber, crecer un poquito más, por medio de Marcela, este, como decía, son, tenemos también talleres, por vía Skype, hacemos reuniones, cuando Marcela está, por ejemplo, en Medellín, ella por vía Skype, nos da los talleres, hasta California, nos reunimos, varias personas, y tomamos los talleres, y la gente está interesada, este, y ya tiene inquietudes, de despertar, perfecto, hay muchos, hay muchos lugares, hay muchas maneras, de, de empezar a despertar, pero primeramente, uno tiene que tener, la, la iniciativa, y la, la, la emoción, de decir, a ver, qué hay aquí adentro, y, y, y ya cuando, cuando estás, con esas, palpitaciones, esas emociones, pues, estás listo para, para aprender, y, y, y despertar, y nosotros aquí estamos en California, este, mi teléfono es el área 707-386-5020, para servirles cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber, nosotros las podemos contactar con Marcela, tiene varios, varias formas de contactarse con ella, pero como ella tiene tanta gente, que este, nosotros le ayudamos a organizarse, a organizarse en las citas y en los talleres, este, por ahí tenemos una, página de, de Facebook, que se llama, Sintonizando con Micef, Sintonizando con Micef, y este, y por ahí también, pueden tener la información acerca de lo que hacemos con Marcela. Me parece muy bien, Olivia, y bueno, si me permiten agregar también, quien quiera que tenga inquietud acerca de qué es o qué, o, o si pueden contactar a ellas, por medio de Pasiones Latinas, también ya saben, en 925-349-4173, también se puede dejar mensaje de voz, escribir a administración, arroba, pasiones, latinas, revista, punto com, y también, pueden dejar los comentarios en los videos, si tienen alguna pregunta, dejar su número telefónico, siempre en inbox, por favor, y bueno, hay muchas formas de cómo aprender más, saber de qué se trata, y también de solicitar los servicios, muy importante, visitar la página, regalarnos un like, un me gusta, hay mucha información allí, que yo sé que les va a ser de, de utilidad, así es que por favor, esa es la invitación, y qué más, a ver, Sol María, nos va a dar otro número también, adelante por favor, Claro que sí, mira, es 300, 359, 44, 24, bien, y una promesa, aquí están estas dos mujeres, también una promesa, es que para el próximo lunes, ya voy a tener esta información, que ellas nos están dando ahora, la voy a tener, y la vamos a poner acá en la pantalla, al momento que nosotras hablamos, platicamos, y bueno, yo no sé si ustedes me van a acompañar, el próximo lunes, o estará Marcela, o solamente tendré información, pero de igual forma, me voy a dar la tarea, de compartir toda esta, esta información de contacto, en la pantalla, para que nuestra gente, se pueda beneficiar, qué les parece, perfecto, súper, porque es una oportunidad, muy bonita, que se le está dando, a toda la gente, a todo el que esté listo, y dispuesto, muy bien, muy bien, entonces, pues ya, solamente, nos queda decir, gracias, y hasta pronto, yo voy a dejar ir a, a Olivia García, y a Sol María, me voy a un corte musical, y regreso con ustedes, mi gente linda, para decir gracias, y hasta pronto, y mientras tanto, invito a ustedes, Olivia y Sol María, si tienen algún pensamiento, que quieran dejarle, a nuestra gente, adelante, y si no, pues ustedes deciden, pues a ver, yo pienso, que es como, que se den la oportunidad, que simplemente, entre, en sí mismos, y escuchen, esas cosas, que le dicen, que hay otras cosas, para hacer, y que Dios, siempre nos está dando, oportunidades, bien, gracias, gracias, por tu tiempo, por tu espacio, Olivia, por favor, bueno, un beso para todos, y decirle, que la vida es bella, me consta, hay que vivirla, como tal, excelente, muchas gracias, bueno, ahora si las dejo ir, de verdad, gracias por haber, estado aquí, con la servidora de ustedes, amiga, y con toda mi gente, que nos sintoniza, los invito a compartir, el video, a comentar, ahí está, ahí estuvo, Olivia García, desde Bay Point, California, y Sol María, desde Medellín, Colombia, gracias, hasta pronto, buenos días, buenas tardes a ambas, bueno, mi gente linda, pues entonces, yo me quedo por acá, como yo había dicho, había dicho, había mencionado, bueno, me voy con un corte musical, que vamos a escuchar, bueno, habíamos escuchado por allí, que escuchábamos, escuchábamos, a Vándalos del Pueblo, con el Negro Africano, escuchamos a Barut Díaz, con Xochitl de mi vida, y escuchábamos también, una invitación, de California Tax Solution, bueno, entonces vamos otra vez, con esta invitación, de California Tax Solution, en Monument Boulevard, y después de eso, nos vamos a ir, con algo, de Banda Corazón del Valle, se llama, Tu Juguete, claro que sí, Tu Juguete, Banda Corazón del Valle, originarios, del Grullo Jalisco, y residiendo, en Woodland, California, así es que aquí, está la invitación, después de eso, yo ya regreso, para decir, muchas gracias, y hasta pronto, sí, y también, para escuchar, completito ese tema, el tema de entrada, vuela alto, que es la voz, de cantador, Jorge Aguilar, y es la inspiración, de mi gran amigo, el compositor, Adolfo Guevara Camargo, en el Estado de México, gracias, ya regreso, un momentito más, La temporada de impuestos, ya está aquí, California, Tax Solutions, Rosario, y su personal, altamente calificado, te esperan, llenado, y traducción de documentos, somos, una oficina multiservicios, y estamos abiertos, los trescientos sesenta y cinco, días del año, California Tax Solutions, estamos a tus órdenes, en diecinueve cincuenta y cinco, Monument, Boulevard Suite, cuatro B, Concord, California, noventa y cuatro, quinientos veinte, California Tax Solutions, llámanos, al teléfono, nueve veinticinco, ocho veinticinco, cincuenta y seis, veintisiete, somos, tu mejor solución, para recibir tu reembolso, sin preocupaciones, California Tax Solutions, personal 파�iaz, 火 Somet elseosing, sibekama me quaté, seas potencial así, nažzh, cik jolik attadn, sibekama maquillt, te spokeso, pa, Yo te quise más que a mi vida Cuando tú me dejaste Me destrozaste el corazón Y ahora tú andas diciendo Que son mentiras ¿Será que ya te olvidaste De aquellas noches Cuando me amaste Sin condición Bien dicen que amor de lejos Es de pensarse Es desde que me dejaste Vivo pensando Solo en tu amor Porque de sobra bien Sabes que al marcharte Contigo tú te llevaste Mi pensamiento y mi corazón Que fui yo en tu vida A veces me pregunto Porque solamente bonito recuerdo Tengo de tu amor Si fui tu juguete Con tu pasatiempo Del que te reías Así que solamente fue tu diversión Y ahí va un saludo Para todo el norte de California Y seguimos latiendo Puro corazón del valle Que fui yo en tu vida Que fui yo en tu vida A veces me pregunto A veces me pregunto Porque solamente bonito recuerdo Tengo de tu amor Si fue tu juguete Si fue tu juguete O tu pasatiempo Del que te reías Así que solamente fue tu diversión No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jorge Aguilar acá en San Leandro, California Origen salvadoreño Oye, pero de verdad que este tema está divino Ya lo sabes, hice el tema de entrada Y pues el tema de salida también Ya te voy a dejar en este Facebook Live Pidiéndote que me ayudes a compartir A dejar tus preguntas y comentarios Que después los vamos a tomar en cuenta En el programa de lunes Pero mañana nos vemos nuevamente Y toda la semana aquí en vivo Desde Concord, California En la aplicación TuneIn, así como Facebook Live Gracias, gracias, gracias Feliz inicio de semana para todos Feliz lunes 18 de septiembre del 2017 Sé muy feliz solamente por hoy Y recuerda que aquí está prohibido rendirse Eso es así Fue en alto Llega lejos Nadie puede cortar tu vuelo Despegar los pies del suelo No es una locura Es un acto de valor En este mundo con sus prejuicios Que nos encadena a precipicios Pero ten el valor y ser libre Porque la vida Nos puede cambiar En un segundo No dependas de las cadenas Que nos impone el sistema Comprende que solo se vive Una vez No te enganches en el ayer Y sueña con tocar el sol Todo es posible con amor Y tan solo vive Vuela en alto y mañana Cuando ya llegue tu final No habrá arrepentimiento Y descansarás Tenemos tanto que al morir En realidad nunca vivimos Abre la vida a tus sentidos Y vive Porque una gota del océano Contiene lo mismo que todo el mar Aprende a vivir Aprende a luchar Y vive No dependas de las cadenas Que nos impone el sistema Comprende que solo se vive Una vez No te enganches en el ayer Y sueña con tocar el sol Todo es posible con amor Todo es posible con amor Todo llega lejos Todo llega lejos Nadie puede cortar tu vuelo Despegar los pies del suelo No es una locura Es un acto de valor En este mundo con sus prejuicios Que nos encadena Que nos encadena a principios Pero ten el valor Y sea libre Vive Vive Pasiones Latinas Radio TV Es la casa de todos los que luchan Por realizar su gran pasión Y es hogar de nuestros niños especiales Estamos bajo el mismo cielo Sí, porque ellos son regalos de Dios El valor para enfrentar la vida Así que ven, únete Y comparte tu historia de lucha o éxito A través de la radio que es Para gente como tú Nos convierte en niños especiales Regalos de Dios ¿Viste?